Aquí estamos con Mariana, con Nayeli. ¿Qué onda Nayeli? Emily, Mariel y Kiko, por favor seguíme. Dani, allá está Eda. Gordo. Di hola, Sofi. Hola. Di hola, Leo. Hola, Pichicuato, Mane. Alan, ¿ya te escuchaste? Di hola. Hola. ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿Cómo se llama? Hospital. Ay, hospital. Corte. Corte. ¿Qué onda? ¿Ya están listos? No te lo acabó la solicitud. ¿Ya están listos? ¿Listos? No, porque lo hizo con papel. ¿Qué onda? ¿Ya están listas? Vámonos al zoo. ¿Por as much as? No, al zoo no. Al zoo. ¿Cuál zoo? El aquarium. Cut, 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 cut. No, cut it. As you fade away, as you fade away. Come on. As you fade away. Hola Ya llegamos acá al acuario Salude ¿Están timidos o qué? ¿Estás listo, Leo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! Dile a dónde vamos, Dani ¡Estoy listo! Estamos en el acuario ¿Estás listo en el camino? ¡Estás listo, Leo! ¡No! ¡Aquí está listo! ¡Está listo! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¿Cómo se llama Mariana? Fis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cheese Cheese ¿Qué pasa? Yo, ¿crees que te salió en el barrio? ¿Para cuánto? ¿A 100? No ¿Para qué? ¿Es para water? Para water ¿Para water? 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 ¡Oh oh! ¡Ahí están los cojurelos! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! No sé Haven't seen anything crazy yet, but... That's what we're here for We're in Jumanji right now Jumanji 3 filming right now Jumanji 3 filming right now We got two little kids I'm scared to step on her Feels so fresh in here Yeah 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 What is it? A bird It's a bird It looks like a cool one It's a bird Looks like a cool one Whoa 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 I found a C.M. Whoa Oh Perriot Actually it's called an... Amazon Horror Tricks Yeah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¡I found you! ¡I found you! ¿Oh? ¿Qué es? ¡Go down! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡I know what it is! ¡Oh! ¡A think it's fish! ¡It's anaconda! ¿Era a snake? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hey, anaconda part 2. ¿Qué hay aquí? ¿Aca es la anaconda? ¿Y eso? ¿Aca está acá? ¿Es eso? Laelie, we just saw anaconda. ¿Es it what? Anaconda. ¡Oh! Anaconda don't! Just kidding. Just kidding, guys. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Nom! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿La nueva Batman? ¡Nom! ¡Awww! Oh, shoot. ¿Afie-sofie? No. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, beijito! ¡Pero la! Alright, nothing too scary yet. I think the closest was the anaconda. ¿Dónde? Yo ya vi una pierna Por abajo, ¿no? Sí, está yendo para allá Oh, you're good Aquí está Oh, mira Leo ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está Leo? Sí, sí Esto no se ve Pero esto es una tortuga A ver Mariana ¿Qué sabes de mantarrayas? ¿Eh? ¿Qué sabes de mantarrayas? Que son color negro y amarillo Para los que no pueden ver colores Ya les vi Los atornitos No se ve ¡Suscríbete a los pájaros! ¡Feos tan fresco en aquí! ¡Suscríbete! ¡Big catfish! ¡Qué dios! ¡Suscríbete a todos estos chicas en la escuela! ¡Suscríbete a la derecha! ¡No, espera! ¿Estás sensando ahora, Mr. Krabs? ¿Es una manatea? ¿Sí? ¿Es una manatea? ¿Can you feel it now Mr. Cran? Sean and Carrie, I want this at the dinner table. Look at this. Oh, it's coming. It's coming. Pause. Pause. Wow. Oh, it's a stingray, man. Maka, look. What? It's elegant. It's cool. It's weird. This is weird. No, it's like that. What the? It's cool. It's cool. It's cool? Oh. Can I turn the sides? Cool. It's just a little bit. It's 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 a little bit. You need a break? Sofía, la vas a pegar, la vas a romper, la vas a quebrar, mira ese donde le trata de quebrar, la vas a romper, la vas a romper, la vas a romper, la vas a romper y con una bronce, la vas a romper y con una persona para provar, y así igual esta, Leave me in the comments All my 10 subscribers Oh Maca, Maca, Maca I see over there Let's go, that way No senti amigo Found Lars I found a cat Nice Aw no Look at us Clickbait, a cat attack me Oh, it's so bright So pretty Oh, I see this Look at us Hey look at the tunnels right there I don't know Haunted tunnels No I think the sharks was my favorite place so far I love sharks and I hate them One of my biggest fears and one of my favorite animals so I hope I can go swimming with sharks one day All right Daniel, how'd you like it? Yeah? Yeah? How'd you like it, Mariana? I like it so much From 1 to 10 10? 10? You like it here? Yeah You? Hello Hi Alan, did you like it? What are you doing? What are you doing? We're at the exit now I think this is gonna be the end Unless we go out and eat So we'll cut to that I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away